La Corte Suprema de Justicia envió a la Cancillería la resolución sobre la extradición del exdirigente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia envió este viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores la resolución del Tribunal Quinto, en la cual Brian Jiménez, exdirectivo de la Federación de Fútbol de Guatemala, aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos. El Tribunal Quinto envió la resolución respectiva el miércoles 20 de enero a la Secretaría de la Corte Suprema. Esta trasladó a Cancillería este 22 de enero el expediente de Jiménez para que se coordine con la Embajada Norteamericana, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación la extradición respectiva. En los próximos días, el exdirectivo de la FEDE Fútbol podría ser entregado a Estados Unidos. El 13 de enero, Brian Jiménez aceptó ser entregado a la justicia estadounidense para responder por su presunta participación en actos de corrupción en FIFA. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.